El día de hoy somos testigos y actores de un evento histórico. Después de muchos años de trabajo y esfuerzo, el grupo hidalguense de parlamentarios para el hábitat es una realidad. Hoy somos el primer Estado en constituirse a nivel nacional y con ello estamos seguros que los resultados habrán de beneficiar a nuestra entidad. Agradezco la distinción al presidir el Consejo Directivo del Grupo Hidalguense de Parlamentarios para el hábitat y a nombre de mis compañeros diputados de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado, refrendamos nuestro compromiso para coadyuvar en este esfuerzo mundial por generar desde nuestro Estado un trabajo conjunto con los tres niveles de gobierno, con la finalidad de dar cumplimiento a los temas de la Agenda Hábitat que desde hoy se generen bajo la coronación de la senadora Anmarilia Herrera Ansaldo. Un lugar prioritario en la Agenda Pública, Social y Productiva de sociedades como la nuestra que aspiran a un desarrollo, a la prosperidad colectiva y a un desarrollo democrático. El Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat que hoy se instala tiene la virtud de ser un espacio para el debate libre e incluyente. La generación de ideas y de propuestas innovadoras en torno a problemáticas que pese a su enorme relevancia en ocasiones quedan relegadas. Para analizar, debatir y proponer soluciones dirigidas a lograr un desarrollo sustentable, integral, congregaremos no sólo a legisladores del Congreso de la Unión y de las entidades federativas, sino autoridades federales y locales, profesionales, académicos, empresarios, partidos políticos y organizaciones civiles. Debemos entender que si no somos parte de la solución, estamos siendo parte del problema y creo que eso es algo que no podemos admitir quienes estamos aquí. Es un gusto estar en su tierra. Presidente, diputado Javier Amador de la Fuente. Vicepresidente, diputado Celestino Ábrego Escalante. Integrantes, diputado Juan Carlos Robles Acosta. Diputado Víctor Trejo Cárpia. Diputado Antonio Chávez Barraza. Y diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Les pregunto, ¿protesten cumplir los principios y estatutos del Grupo Mundial de Parlamentarios para el Hábitat, así como impulsar y promover la agenda Hábitat de la Organización de las Naciones Unidas? Que sea para bien de Hidalgo y de México. Enhorabuena, señoras y señores de Girmadurza. Sabemos que las ciudades presentes y las ciudades de futuro no se hacen sin una labor dedicada y comprometida de parlamentarios en todos los países. De hecho, una política y un gobierno puede ser muy buena y de hecho puede cambiar mucho las vidas dentro de una administración. Pero es la legislación y el trabajo que hacen los legisladores que garantizan los derechos a los ciudadanos de que después de una política se haya volvido obsoleta, siguen conservados derechos en la legislación que garantizan la continuidad y la construcción sobre la creatividad, el esfuerzo, la experiencia que aportan los legisladores para consolidar unas visiones hacia el futuro para ciudades sustentables. vivimos en un mundo urbano. Como una cosa curiosa, en 2004, 2005, a lo mejor ya muchos saben, el mundo se tornó urbano. Eso quiere decir que la mitad de la población del mundo vivía en ciudades. No gran cosa en América Latina, donde ya hemos tenido ciudadanos en ciudades desde hace muchos años atrás. Pero en su conjunto, la historia de la humanidad hasta hoy ha llegado más o menos a unos 3 mil millones de habitantes en las ciudades, un poco más. Lo que asusta y lo que puede dar miedo es que en 2050, en unos 40 años de aquí, nuestras proyecciones muestran que ese mismo número de ciudadanos que viven hoy en ciudades se van a ver duplicado. Lo que nos tomó 4 mil años de historia de la humanidad, en solo 50 años lo van a duplicar. Eso, por supuesto, nos enfrenta a un desafío monumental, un reto gigantesco que no se hace solo por gobiernos, ni solo por el sector privado, ni solo por la ciudadanía, ni solo por la academia, ni solo por los parlamentarios, sino en un esfuerzo conjunto de todas las partes. Para mí es hoy el correcto que los propios parlamentarios, independientemente de las iniciativas que puedan manejar los gobiernos, que los grupos de parlamentarios de cada país y del mundo se unan para intercambiar experiencias y a partir de ello poder aportar las iniciativas necesarias en cada estado, en cada país o en cada región. De ahí que se hace fundamental compartir estas experiencias, compartir este tiempo que habrá de permitir, en el caso de México y en el caso de América, cuya representación la lleva nuestro paisano, es importante que esas experiencias no se pierdan, que no queden en eventos aislados. Para nosotros, para nosotros la celebración de este evento en el Estado es ya un compromiso. El compromiso es abrevar de la experiencia del Grupo Mundial de Parlamentarios para mantener o buscar actualizar permanentemente nuestra legislación. Hemos ya actualizado, perdónenme que hable yo de Hidalgo en particular, tenemos actualizadas tanto las leyes de protección del ambiente, la ley de cambio climático, la ley para la gestión integral de recibos, la ley de responsabilidad ambiental está en proceso. Recientemente se han hecho adecuaciones a la ley de desarrollo urbano y asentamientos humanos, a los reglamentos respectivos, pero todos sabemos que la dinámica del desarrollo urbano nos obliga a mantener una actualización permanente del marco jurídico. No. Gracias por ver el video.